hola analisitos y analisitas que tal estáis espero que estéis estupendamente bien va a ser un vídeo muy cortito os quiero enseñar los dos nuevos anuncios que han hecho para japón porque para ellos ya sabéis que va a salir el juego el día 25 de febrero falta muy poquito entonces han lanzado dos nuevos comerciales uno de 30 segundos y uno de 15 segundos para estar spameando lo constante en sus televisiones y subir el nivel de hype que ya es altísimo como sabéis está este juego de esta saga nos viene con muchas funciones y características nuevas con diferentes personajes con los que interactuar y nos prometen una animada historia de momento nos conocemos mucho más no tengo muchos más detalles yo voy buscando cada día noticias no es fácil encontrar cosas que de momento están planificando y organizando y elaborando para japón pero bueno por lo pronto ha encontrado estos dos anuncios que los vamos a ver ahora mismo comenzamos por el anuncio de 30 segundos que nos vemos en el próximo video Muy bien, pues este es el anuncio de 30 segundos, está bastante bien, podemos observar un montón de cosas Si habéis sido observadores podréis ver varias cositas que son bastante impactantes Hemos podido ver la cara de los vecinos que vamos a tener y bueno, básicamente lo que es un comercial Así que ahora vamos a ver el segundo anuncio, el segundo comercial que dura 15 segundos Y ya está, no nos enseñan nada más Supongo que estos serán los anuncios que después también vendrán para nosotros Ya sabéis que ahora últimamente están haciendo una buena campaña Nintendo Switch a nivel general por televisión Y se habían dedicado bastante a Animal Crossing, ahora ya empiezan a publicitar otros juegos bastante potente Y pronto vamos a ver por la tele también seguramente estos dos anuncios cortos Donde espero que mucha gente pueda conocer este juego y que lo podáis disfrutar todos Y nada, sigo recopilando información, hoy no aportamos mucho Pero sí que la verdad que es bastante curioso poder ver cómo va evolucionando la cosa Para ellos lo lanzan el 25 de febrero, nosotros vamos a tener que esperar hasta el 26 de marzo para poder disfrutar de él Así que nada, seguiremos buscando información, todo lo que vaya encontrando Lo vamos a ir subiendo aquí al canal Para que podamos ver de qué trata el juego Si realmente merece o no merece la pena comprarlo y jugarlo Yo el día 26 sí que lo voy a tener Así que empezaremos con los vídeos, con los gameplays Y aprendiendo cositas a ver qué tal Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Y ya sabéis, si queréis ir recibiendo más información sobre este juego O de otros juegos que vamos testeando O incluso ver algún gameplay No olvidéis suscribiros, activar la campanita Y si queréis que probemos algún juego Que hagamos algún gameplay O algún test de algún juego en específico que os pueda gustar O que tengáis dudas de si se puede comprar o no Dejármelo en los comentarios Y si tengo acceso a él, pues haremos la prueba Así que con esto os mando un beso, un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao